Mis reglas son muy sencillas, hay que prestar atención para comprender la lección, escuchar a los profesores porque pasar la clase, hay que llegar a tiempo para no faltar nada. Se prohíbe llegar tarde para el profesor, dice esta tarde. Se prohíbe comer en la sala de clase para crear una mezcla. No te accederá durante clase porque es una distracción para tú y otros estudiantes. Estoy de acuerdo. Escuchar a los profesores y hacer las preguntas es muy bueno reglas porque estudiantes para necesito comprender los materiales. No dormir en la clase es mal porque los estudiantes no comprender los materiales. No hablo en la clase es muy estúpida regla porque los estudiantes necesito hablar y discutir. No te accederá en la clase es bueno, excepto durante el almuerzo y entre las clases. Y no comer en la clase es muy estúpido porque los estudiantes tienen hambre y... I forgot the word. Um... Comer en la clase es porque los estudiantes tienen hambre... Ya. Tienen hambre. Está bien. Ok. En mi clase tienes muchas reglas. Se prohíbe ir al armario durante la clase. Pues cuando va al armario durante la clase pierde informaciones importantes. No dormir en la clase también pierde informaciones importantes que puede estar en el examen. No usar teléfono en la clase pues teléfono es un motivo de distracción. Hay que llegar a tiempo para organizar sus materiales. Prestar atención pues muchas cosas que la profesora dice es importante y puede estar en el examen. Hacer la tarea es una forma de estudiar y estar preparado para el examen. Se prohíbe ir al armario durante el examen para los estudiantes nos saca las notas en solo. Hacer tu tarea para comprender los materiales. Los materiales. Hablar durante discursos. No faltar nada. Oh, vamos haciendo. Y luego a que usar el teléfono por textear habla la profesor porque una pregunta no calendario es solo si tu quieres porque los estudiantes es ordenado. orinado y trabajar con compañero comprende fácil. Las reglas para mi clase. Las reglas para IK es prestar atención, pedir ayuda y escuchar a la profesora. Las reglas para sacar buenas notas, comprender la lesión y tarea. Las reglas para que se prohíbe es llegar tarde porque no falta una lesión, no entregar la tarea porque recibir, sacar buenas notas y no almorzar en la clase, excepto para el profesor. Mis reglas de clase es importante. Hay que tener todos tus materiales porque usamos todos los materiales. Hay que entregar tarde a tiempo y se prohíbe llegar tarde y prohíbe no trabajar porque no me gusta nada personas perigosas. Hay que prestar atención porque sacar buenas notas y se prohíbe hablar durante cuando el profesor habla porque es importante escuchar para el profesor habla. Reglas son muy importantes en la escuela y mis reglas son perfectas para todas las clases. Hay que atender clase con los materiales por la clase porque los materiales son necesarios para un proyecto o completar su tarea. Hay que prestar atención porque es importante que sacar una buena nota y hay que aprender de memoria las palabras de vocabulario. Se prohíbe. No permite almorzar en la clase o no usar su teléfono en la clase por texter o hablar porque la comida y su teléfono son distracciones por la clase. Y se prohíbe. No permite dormir nada en la clase. Duerme a su casa. No. No.